Cuando cierras tus ojos La mujer se bañaba despreocupadamente Primero lavó su cuerpo, de la punta de los pies al cuello, con movimientos circulares suaves y concisos Procurando que cada centímetro de su piel recibiera la misma dosis de jabón Posteriormente, enjuagó sus miembros ante el abundante fluido de agua que emanaba de la regalera en un acto rutinario y completamente normal Llegó el momento de lavar su cabello Tomó la botella con esa sustancia elaborada específicamente para la limpieza del cabello e irritante para los ojos Apretó un poco el envase provocando un pequeño brote del líquido a través del orificio Colocó el producto en la palma de su mano y lo aplicó sobre su cabeza mientras bajaba nuevamente el recibiente Cerró los ojos y comenzó su labor Ese era el momento indicado, él lo sabía Salió de su escondite y se introdujo en la regadera Que era lo suficientemente grande como para albergar dos cuerpos En un instante estaba frente a ella Evitaba el contacto físico puesto a que, por ahora, no quería que se enterara de su presencia En realidad no le costó mucho trabajo Era algo que ya había hecho muchas veces antes y lo disfrutaba cada vez más Elige una casa al azar, por lo regular departamentos Después investiga si la persona vive o se encuentra sola Esos son sus favoritos puesto a que sin la presencia de otros la vulnerabilidad es mayor Posteriormente, espera a que caiga a la noche y la persona tenga que ducharse Si realiza esta actividad en la mañana, se queda observando en la oscuridad al durmiente hasta el amanecer Para él es más divertido quienes lo hacen por la noche Así puede espiarlos mientras ellos, incrédulos y despreocupados continúan su labor Y la parte en la que tienen que lavar su cabello y cara, oh, qué momento más glorioso Puede postrarse frente a ellos sin que su presencia sea notada y olfatea la esencia Cada uno posee una esencia propia y todas ofrecen una gran cantidad de aromas deliciosos Como se le hace agua en la boca cada vez que huele una Le es difícil controlar sus impulsos Tiene una gran fuerza de voluntad para no atacar a su presa en ese mismo instante Pero vale la pena, puesto a que la carne mojada no tiene el mismo sabor que la que está limpia y seca También es muy entretenido cuando algunos tienen la sospecha de que están siendo observados y abren los ojos Para un ser como él no es difícil moverse a grandes velocidades y ocultarse de nuevo tras la cortina de baño o cancel Observando como un pequeño temor empieza a fluir en los más sensibles o en los escépticos Tiene preferencia por estos últimos, la incredulidad característica en ellos Cuando llega el momento de revelar su ser ante ellos, cuando el reloj marca las 3 de la madrugada Los pobres buscan una explicación lógica a lo que están presenciando Si tan solo supieran que él, un ser tan complejo y perfecto, está más allá del entendimiento humano El temor y confusión que provoca su presencia en la débil criatura es algo que le causa no menos placer Le da un poco de tiempo para asimilar la situación y cuando está consciente de la naturaleza sobrenatural que él posee, ataca Se abalanza contra él o ella e inmoviliza su cuerpo con sus 6 largas garras superiores De la cabeza a los pies Cuando el cuerpo está totalmente inerte, acerca su cara y huele intensamente el cuello de su presa, con excitación única Después, abre su gran hocico, parecido a la mandíbula de un tiburón Y con su larga, áspera lengua lame la cara de su víctima, extasiado por el delicioso sabor que posee la piel La víctima en shock cae en un ataque de pánico, pero sus gritos son silenciados por algo parecido a un grueso tentáculo Amordazado e incapaz de expresar oralmente su miedo, es probable que el hola desdichado, ah, comience a llorar La sal de las lágrimas es lo que sazona la carne, por lo que no durará en probar el nuevo y condimentado manjar Abre sus fauces y de un mordisco arranca una pequeña parte de la cara, por lo general del pómulo, degustando el bocado lentamente Por consiguiente la sangre empieza a brotar aunque no a chorros, solo una pequeña hemorragia Pero esa fuga de hemoglobina es lo que da fin al preámbulo e inicio a la verdadera acción Enloquecido por el olor y sabor de la sangre, empieza a rasgar la piel de las piernas con las puntas afiladas de sus garras inferiores Como si de un animal salvaje se tratara, hasta que el músculo queda expuesto Sin soltar a la víctima, se arrastra hasta donde yacen los pedazos de carne y los come rápidamente Eso no hace sino abrir más su apetito Recuesta a la víctima y libera la parte superior del cuerpo de la misma, solo para obtener más comodidad Acerca su cara al vientre de la persona y con sus afilados colmillos procede a desgarrar las capas de piel y músculo A estas alturas ya no le interesa alimentarse de un órgano superficial Al llegar a las entrañas lame, primeramente, el intestino delgado Después comienza a dar pequeños mordiscos a cada órgano para elegir el primero que comerá El hígado es, habitualmente, el primero Así comienza a devorar cada órgano viral Algunos desfallecen mientras su piel es desgarrada, otros se desmayan por el dolor ocasionado Un porcentaje menor presencia al horror y trata por todos los medios defenderse del ataque, infructuosamente Al ver que nada hace efecto empieza a gritar por ayuda desesperadamente, con la esperanza de que alguien escuche y acuda al rescate Los gritos le molestan, a quien no le resultaría molesto escucharlos mientras está comiendo Así que es probable que con una de sus garras le arranque la lengua de raíz y la engulla A él siempre le han gustado las lenguas, piensa que su consistencia es algo único De esa forma, en un sangriento festín devorará las vísceras del desafortunado hasta quedar reducido a un guiñapo de músculo y hueso Cuando está completamente satisfecho, abandona el lugar y va en busca de una nueva víctima Podría ir a otro barrio, otro estado, otro país No importa la distancia ni el tiempo, ambas cosas le son indiferentes La mujer se bañaba despreocupadamente mientras que él aspiraba la esencia expedida de su cuerpo Juventud y belleza, dos cualidades que le encantaban, reunidas en un solo ser El exquisito aroma que despedía lo incitó a imaginarse el sabor de sus entrañas Sí, definitivamente una víctima suculenta, una gran elección La joven abrió los ojos para encontrarse con los relucientes azulejos blancos del baño frente a ella Por un momento creyó escuchar un sonido fuera de la regadera, ¿tendría que echar un vistazo? No, sería estúpido Ella estaba sola y todo perfectamente cerrado, no había razón para mirar afuera Seguramente eran las tuberías, carecía de importancia Ten cuidado al cerrar los ojos, a él no le gustaría ser descubierto El pozo Cansados de vivir unos largos 15 años en nuestra casa de Lexington Road Mis padres, mi hermano menor y yo decidimos mudarnos a algún lugar nuevo, cambiar los aires y nuestro estilo de vida Mi padre se volvió viejo y empezó a detestar la ciudad Y mi madre siempre hace lo que mi padre quiere, así que le aconsejó que nos vayamos de la ciudad Para irnos a algún pueblecito tranquilo de por ahí cerca, sin alejarnos en demasía, por el trabajo de mi padre Buscamos en anuncios de diarios e internet y dimos con una casa de madera, tradicional, claramente vieja Pero parecía espaciosa y además podía remodelarse sin grandes gastos, que se encontraba a no más de 20 kilómetros de la ciudad El precio era asombrosamente barato, tan bajo, que al principio pensamos que se trataba del alquiler de la cabaña Pero era su venta completa Una ganga que mis padres no pensaban desaprovechar Al mediodía siguiente, nos dirigimos en nuestro auto al que seguro sería nuestro nuevo hogar Estaba en un lugar un tanto desolado, con algunas casas diseminadas con varios cientos de metros de diferencia entre ellas Tenía como un aspecto melancólico, y se notaba que no vivía alguien allí desde hace algunos años En la puerta de la misma había una mujer, con algunos cuadernos y documentos en sus brazos Mirando de izquierda a derecha tratando de reconocer a los que venían a comprar Cuando estacionamos el auto, supuso correctamente que estábamos interesados en la casa Y se acercó con una sonrisa de oreja a oreja Hola, vienen a comprar la casa, ¿verdad? Preguntó jadeantemente la señora Así es bueno, primero querríamos verla y, sí, claro, claro Dijo apresuradamente la mujer, interrumpiendo a mi padre Nos bajamos todos y entramos al lugar Cuando la mujer abrió la puerta, levantó más polvo y tierra que un helicóptero en el desierto Numerosas telarañas se distribuían por los rincones de las paredes Muchas tablas del suelo rechinaban y también me pareció haber escuchado el aleteo de algún murciélago Mi padre y mi madre se miraron como diciendo esto está bastante mal La vendedora parecía preocupada Sin embargo mi padre observó un poco más y dijo Bueno sigamos viendo La mujer nos mostró la cocina, el comedor, los baños y los dormitorios Todos igual de sucios y gastados como estaba la entrada Finalmente, tras una dubitativa situación, mis padres firmaron y compraron la casa Nos dijeron a mi hermano y a mí que aunque la casa estaba sucia y vieja Era muy barata y la arreglarían cuanto antes para que nos instaláramos allí Yo acepté, sin embargo, Leo, mi hermano menor se veía un tanto preocupado Hay un pozo grande y feo en el jardín de atrás Lo vi desde la ventana del dormitorio Dijo Leo Ánimo chiquitín, eso se soluciona también Respondió mi padre La vendedora estaba tratando de contener la exaltación que tenía al habernos vendido la casa Pero era imposible que no se notase Parecía como si se hubiese sacado un peso de encima Nos volvimos a nuestra casa en la ciudad Mi padre contrató algunos albañiles para limpiar la casa, pintarla y arreglar el piso y algunas paredes Cuando transcurrieron dos semanas, y el trabajo se dio por finalizado Preparamos nuestras cosas y marchamos nuevamente la casa del pueblo Ahora para instalarnos definitivamente Llegamos, casi sobre el mediodía, junto con los fletes Que colocaron todos nuestros muebles dentro del hogar Yo volé apresuradamente a mi cuarto Dejé mi ropa, mi equipo de música y mi computadora portátil Mi hermano ya se encontraba allí Y estaba mirando atentamente por la ventana ¿Qué hay Leo? Le interrumpí, el pozo No lo taparon, y es feo Dijo preocupado mi hermano Vamos, es solo un pozo Te lo voy a mostrar para que veas que no hay nada Mi hermano me miró con desconfianza Pero le sonreí y él repitió el gesto Salimos hacia el jardín de atrás y nos acercamos al pozo Me acerqué hacia él, casi sobre el borde, y miré para abajo Me parecía que se trataba de un pozo muy profundo Porque estaba completamente oscuro Tomé una piedra que estaba cerca mío y la lancé adentro del gran hoyo Tras varios segundos, se pudo escuchar un distante golpe Lo que afirmó mi teoría acerca de su profundidad Vaya, es un pozo peligroso, no deberías jugar cerca de él Le dije a Leo, si ya lo sé, respondió él La campana que indicaba el almuerzo interrumpió nuestra conversación Era una de las cosas particularmente extrañas de mi madre, aunque hay más Nos pasamos la tarde ordenando la casa, y la verdad, debo admitir que es muy aburrido hacerlo, pero esta vez fue tan divertido que el ocaso llegó mucho antes de lo esperado Cenamos y nos fuimos a dormir En el medio de la noche, me levanté para ir al baño Cuando regresaba, no sé por qué, tal vez solo curiosidad, me asomé por la ventana para ver aquel pozo Apenas la luz de la luna me permitía avistarlo Obviamente, estaba todo tranquilo y normal Me metí entre las sábanas otra vez, y me dormía al ratito A la mañana siguiente, tras un abundante desayuno, como de costumbre en mi familia, salimos al jardín a pasar el día Mi padre, mi hermano y yo nos divertíamos con un partido de fútbol, mientras mi madre tomaba sol De pronto, mi hermano interrumpe el partido para gritar Miren todos, un conejito Todos dirigimos la vista a donde indicaba el dedo índice de Leo Efectivamente, un lindo conejito blanco saltaba entre los yuyos, y se aproximaba hacia el pozo Mi hermano miraba con temor ahora, no quería un feo destino para la criatura Y salió disparado a rescatar al conejo Mi padre y yo le perseguimos para evitar que la tragedia fuera para él Finalmente mi padre atajó a Leo y lo retó El conejo se volvió completamente abobado al acercarse al pozo, como atraído hacia él Y aunque quisimos evitarlo, el animal resbaló y cayó al hoyo Mi padre y yo nos agachamos para intentar ver algo, pero era una total penumbre allí dentro Tras pocos segundos, una serie de gemidos y sorllozos desgarradores salieron de abajo Admito que me asusté un poco, eso no parecía un conejo muriendo Tras esto, mi padre puso una cara de descomprensión total ¿Cómo puede ser que un conejo se caiga en un pozo así de grande? ¿Que acaso no vio semejante agujero? Encima le dije a los albañiles que lo tapen Si serán vagos, rezongaba mi padre La verdad que la serie de sucesos me impactó un poco A mí y a todos los integrantes la familia Principalmente a mi hermano, que estaba particularmente afectado Y admitió haberse mareado un poco, casi al punto de vomitar Una reacción muy extraña Cayó la noche y nos fuimos a dormir temprano Estresados por el día que tuvimos Me costó dormirme, daba vueltas entre las mantas Me dolía la cabeza En un momento que estaba entre el sueño y el despertar Escuché un fuerte ruido Abrí mis ojos súbitamente y moví mi cabeza de izquierda a derecha En mi cuarto estaba todo en su lugar No sé bien por qué, fue una sospecha Me levanté y me asomé por la ventana para ver al misterioso pozo Parecía estar todo bien Sin embargo justo cuando me estaba por volver a meter en la cama Noté que mi hermano no estaba en la suya Susurré su nombre para ver si respondía desde algún pasillo de la casa o desde el baño Pero fue inútil porque la respuesta no llegó Fue entonces que escuché pisadas en el césped del jardín de atrás Y me asomé una vez más por la ventana ¿A quién vi, sino a mi hermano? Se encontraba caminando despacio, un tanto torpemente, se trastabillaba algunas veces Un escalofrío recorrió mi espalda cuando noté que su dirección era el peligroso y horrible pozo del jardín Le grité desde la ventana, unas tres veces, cada vez más fuerte, pero ni siquiera se volteó para ver Parecía hipnotizado, controlado por algo que le marcaba el camino al profundo agujero Comencé a transpirar fuertemente y a correr hacia la puerta, esquivé y hasta salté mueblería para llegar más rápido Dado que era presa de la desesperación, me costó un poco abrir la llave de la puerta Pero finalmente, tras unos segundos que parecieron horas, lo logré Corrí bordeando las paredes de la casa, debía dar media vuelta hasta llegar al jardín de atrás Mientras corría gritaba una y otra vez Leo, 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 pero no respondía Cuando llegué al jardín miré hacia el pozo Mi hermano estaba a sol o algunos pasos de caerse Corrí, pero tuve que detenerme, porque se me heló la sangre al ver que una silueta rojiza y ensangrentada Se asomaba por el borde del misterioso agujero Miré más atentamente y noté una cara, horrible, diabólica, inhumana, que clavaba sus ojos sobre Leo Que estaba como poseído, y lo degustaba visualmente Entonces, la criatura me vio a mí, y fue tan maquiavélica, tan perversa, tan macabra la sonrisa que me puso Que me caía al piso y me agarré de las piernas, completamente aterrado Antes de desmayarme, noté como el horrible demonio del pozo Le hacía el gesto a mi hermano con la mano, para que se acerque, y este caía al agujero sin fin También escuché los gritos de mi padre, que se había despertado con los míos y que ahora sufría la escena, como yo Para cuando mis ojos se cerraron, mi padre estaba en el lecho del agujero, llorando, y mi hermano y el demonio, abajo, en la profundidad desde el infierno El trato Ni lo podía respirar apenas, agarrándose de las percudidas sábanas con la poca fuerza que le quedaba Tosía y se quejaba de los dolores, estaba solitario en la vieja habitación de una casa sin recuerdos, esperando su hora A lo lejos, caminando apenas, venía Iriel, su hijo, y detrás venía otro tipo, de negro elegante, siguiendo raudo los pasos del chiquillo La lluvia arreciaba, decorando intencionalmente el triste paisaje Una casita en medio de la nada, pastizales, árboles a lo lejos y pocas visitas El cáncer es una enfermedad terrible, lo sabían padre e hijo Ni lo pensaba en que su retoño ya no llegaría Era extraño Recuerda con claridad que le había prometido encontrar una cura No sabe si lo dijo por la angustia del momento o quizás el clima era demasiado frío Es técnicamente imposible, pero bueno, hay una palabra llamada milagro A mi padre Llegando a la casita, encendieron una vela, y haciendo un gesto de quédate aquí Iriel avanzó hasta la pieza de al fondo, solo, extrañado, con cara de angustia y las manos sudando Pensé que no llegarías, hijo La lluvia no es impedimento para dejar de venir a verte, K Nilo se asomó, como pudo y curioso, a mirar la entrada Y él es Es solo un conocido, K Me hace compañía Y Diel revisaba los niveles de oxígeno del tanque Y se aseguraba de que las medicinas estuvieran a las horas, con sus dosis correspondientes Miró en lo que se había convertido su padre Una lágrima se asomó recelosa ¿Recuerdas que prometí sacarte de esto? Si, hijo Pero no te esfuer Nilo paró en seco cuando vio a su hijo sacar una cuchilla de carnicería No tengo mucho tiempo, K Nilo se acomodó como pudo Le era imposible escapar, le dolía el alma ¿Su propio hijo sería capaz de matarlo? ¿De esa forma lo liberaría? Hijo, esto no es necesario Necesito que confies en mí, K Dije que te sacaría de esto y así va a ser Y Diel se acercó con el cuchillo, raudo y amenazante, con los ojos hinchados y manos temblorosas Nilo apenas podía levantar las manos, no tenía como defenderse Aún así, entendía de cierta manera a su hijo la desesperación, la impaciencia, la ira Entre la poca luminosidad que entregaba la vela y el ruido de los truenos y el agua cayendo El brillo de un elemento filoso se asomó agresivo de entre la oscuridad Nilo tomó una gran bocanada de aire y detuvo el repentino ataque de su primogénito Un pequeño forcejeo se inició El hombre de negro en la puerta solo se limitaba a oír la triste escena mientras daba caladas a un cigarrillo Pero ya no habían fuerzas No quedaba nada más que hacer es su situación Confía en mí, papá Nilo, ya sin nada más que hacer, dejó de luchar Y Diel acuchilló el abdomen de su padre y cortó, casi sin problemas, dejando entrever los órganos vitales Un grito de dolor ahogaba el ruido de las gotas, chocando contra las viejas latas del techo de la casita Y Diel, casi vuelto loco, metió la mano por entre las tripas malgastadas de su moribundo padre Con la otra sacó una piedrecilla roja de su bolsillo, y la introdujo como pudo en el vientre Nilo convulsionaba del dolor, acortándose su respiración y debilitándose su pulso Y Diel tan solo seguía sobre él, con ambas manos metidas, hurgando, buscando algo De pronto, la muerte se llevaba el alma del pobre enfermo O eso creería cualquiera Y Diel sonrió y sacó las manos, ensangrentadas, del cuerpo de su padre Las heridas de este último empezaron a cerrar de forma pausada, y su estado en general empezó a mejorar Luego, un suspiro, un aliento de vida Despertó, recompuesto Nilo, asustado y sorprendido, se miraba las manos, las piernas, el abdomen, y por último, a su hijo Luego de un momento de quietud y silencio, se lanzó sobre Diel, llorando a mares, agradeciéndole lo que sea que haya hecho para lograr tal cosa Pero Diel, extrañamente, lo tomó y de un pequeño empujoncito, lo hizo ponerse de pie Debes irte, ahora Te esperan en la casa de la tía Doris Pero debes irte, ya Pero, hijo no puedes decirme que me vaya Debes irte ahora, mierda Yo estaré aquí, de verdad Solo necesito descansar, a solas un rato Nilo lo miró extrañado, pero una sonrisa apareció en su rostro Nunca terminaré de agradecerte, esto ya hablaremos Tomó un abrigo y se fue corriendo, ignorando hasta el tipo de negro que estaba en la puerta Acto seguido a esto, Diel expulsó un chorro de sangre y se lanzó al suelo, retorciéndose de dolor Miro sus manos, sus brazos y se tocaba la cara Sus órganos ardían, estaba mareado y exhausto, con ganas de morirse y de vomitar El hombre de negro entró calmado a la habitación, encendiendo otro cigarrillo Y Diel volteó como pudo dentro de su repentina agonía y le estiró la mano No nosotros teníamos un trato Y lo cumpliré al pie de la letra, chiquillo El hombre de negro le tomó la mano a Diel, quien ya había perdido la mitad de su peso en 30 segundos Aquel hombre dio un pequeño chasquido y a sus espaldas se formaba una pequeña sombra en el suelo Y Diel, ya moribundo, se dejó caer sonriente en los brazos del hombre de negro Debes de amar mucho a tu padre para hacer esto Y Diel solo sonreía El hombre acomodó al chiquillo e hizo aparecer su voz El agujero negro se lanchó un poco más y ambos desaparecieron entre la nubosidad maldita de un portal desconocido Dejando atrás un mar de dudas en Nilo, quien había llegado con algunos familiares para celebrar el milagro Pero no encontraba a su amado hijo por ningún lado El precio del conocimiento Hay cientos de fórmulas y métodos que tratan de cómo funciona el mundo y sus muchos misterios Matemáticos, filosóficos y científicos Toma los que más te gusten y puede que te sirvan para contestar esos pequeños interrogantes Que te hacen recapacitar y replantearte unos minutos Pero aún no hay una forma para desenmarañar aquellos misterios que realmente remueven la curiosidad humana hasta sus raíces O por lo menos aún no hay un método seguro para hacerlo Belzebú no solo es un demonio que goza de masticar los cadáveres putrefactos de aquellos que venden su alma a Satanás Pasa y resulta que sus miles de años también le han dado gran sabiduría La cual siempre está dispuesto a compartir con los mortales, claro, si pueden pagar Si tu curiosidad es tan grande como para que tus dudas te perforen el cerebro por la noche y no te dejen dormir Esta es una solución rápida, pero debo de advertirte que pase lo que pase, siempre saldrás perdiendo Por supuesto que también hay mucho que ganar Pero la gran interrogante es cuánto estás dispuesto a perder por el conocimiento Si tu principal preocupación es convocar Belzebú y que este te engañe y sufrir por nada, puedes estar tranquilo Pues Belzebú cobra caro porque lo que tiene de sanguinario lo tiene también de honesto Para convocarlo necesitas dos velas, no importa el tamaño, la forma ni el color Solo asegúrate de que puedas ver con la luz de la que te proveerán, algo con que encenderlas Un espejo de mano de buen tamaño, un cuchillo bien afilado, un martillo y un trozo de carne roja Lo suficientemente podrida como para atraer moscas, puesto estás intentado atraer a la reina de todas Debes de estar completamente solo en una habitación con puertas y ventanas cerradas Totalmente a oscuras, sentado en el suelo con todos los elementos antes mencionados Durante una noche de luna llena, preferentemente a eso de las tres am A esa hora la frontera entre este mundo y el otro es más delgada Coloca la carne frente a ti, a poco más de metro y medio Y entre tú y ella, las dos velas con el espejo, el martillo y el cuchillo en medio Toma el martillo y rompe poco menos de la mitad del espejo, y muélelo tanto como puedas Toma el vidrio molido con tu mano habil y apriétalo con todas tus fuerzas Lo suficiente para que el vidrio se incruste en tu carne y lo suficiente como para que la sangre no se filtre Mientras, clavas la mirada en el trozo sano de espejo y espera Cuando creas que ya pasaron 5 minutos más o menos parpadea lentamente 3 veces Y cuando abras los ojos la tercera vez tu reflejo tendrá las cuencas vacías y te sonreirá levemente Ahora debes aflojar tu puño derecho y dejar gotear la sangre sobre el espejo hasta que te sea imposible ver tu reflejo A continuación sopla las velas y quédate quieto con los ojos cerrados Escucharás como el aleteo de las moscas que rondan el pedazo de carne se hace cada vez más fuerte Hasta el punto que pasa de ser solo molesto a ensordecedor y tan de repente como comenzó, cesará Felicidades, si llegaste hasta aquí, el cebu ya está en la misma habitación que tú Escucharás como se acerca a ti, caminando con sus 6 delgadas patas al ras del suelo Y sube por el brazo con el que sostenías el vidrio molido, hasta pararse en tu hombro Luego meterá su larga y delgada lengua en tu oído Él te está probando y no tocará tu ofrenda hasta que termine No te asustes, él no te hará daño Si considera que no vales la pena solo se irá y se llevará la oreja en la que está hurgando como pago por molestarlo Si pasas su prueba se bajará de ti y se comerá la carne podrida que le ofreciste Debo recordarte que en ningún momento abras los ojos, sobre todo llegado este punto Es de mala educación mirar a alguien cuando está comiendo y es una de las cosas que más odia Belceru Cuando él termine de comer las velas se encenderán solas y te agradecerá por la comida Es ahora cuando puede abrir los ojos y trata de mantener la compostura por más desagradable que sea lo que verás Lo que verás es una copia exacta de ti mismo pero con las cuencas oculares vacías, desnudo y la carne de ese cuerpo en pleno estado de descomposición Quizá lo siguiente más inquietante sea la mosca del tamaño de una ave pequeña que se posa en el hombro de tu copia No te confundas ese que estás viendo no es Belcebu tomando tu forma, es tu reflejo y es también la primer cuota que pagar por haberlo convocado Ahora que el primer pago está saldado puedes hacerle todas preguntas que quieras y cuales quieras, él te contestará con certeza y honestidad Puedes preguntarle dónde está cualquier persona, el significado de la vida e incluso los números de la lotería Pero cuidado porque con tu reflejo solo pagaste por algunas preguntas y no todas valen lo mismo Él te avisará cuando ya esté saldada la deuda y te ofrecerá más respuestas si las quieres Pero a diferencia de la vez anterior primero te dará tu respuesta y después te cobrará Ten mucho cuidado porque nunca podrás estar seguro de cuánto vale la respuesta y Belcebu no te lo dirá hasta que cierres el trato y estés obligado a pagar Si decidiste continuar él te pedirá algo después de cada pregunta que le hagas y sin importar que sea dáselo He aquí cuando entra en juego el cuchillo Belcebu adora la carne y se aceptó presentarse ante ti es porque, cuando lamió tu oído, le gustó tu sabor y lo más probable es que te pida un poco de ti para saborear Sea cual sea tu decisión hay tres cosas que serán inevitables La primera es que Belcebu escupirá sangre sobre la tuya derramada sobre el espejo y con ello hará una piedra ovalada, pequeña y extrañamente bonita, una piedra mermante de sangre Él te la obsequiará, es como su tarjeta de presentación y de ahora en adelante estás en su lista de clientes permanentemente Cuando quieras él se aparecerá para sellar otro trato y tal vez también se presente cuando tú no quieras, pero siempre que él se haga presente deberás hacerle una pregunta y dejar que se lleve algo La segunda, es que cada vez que te veas al espejo verás ese tú putrefacto sin ojos, furioso, golpeando el vidrio que lo separa, intentando llegar a ti, mientras esa mosca que se apoyaba en su hombro aquella noche, se alimenta de él Estate tranquilo pues estás fuera del alcance de sus manos, pero no del de sus gritos de dolor, de sus amenazas y de sus llantos Es algo muy desagradable y vale aclarar que serás el único capaz de ver ese tú reflejado, el resto de las personas no verá un reflejo normas y corriente Y la tercera y probablemente la peor Cuando formes tu familia, si no lo has hecho ya, será tuya y como todo lo que te pertenece, y te pertenecerá, figura en el contrato Él puede reclamarlo como pago la próxima vez que aparezca Y la tercera y probablemente la próxima vez que aparezca